Y ahora, los clásicos en la historia. Enero 16, en 1605, se publicó la primera edición de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, una de las obras cumbre de la literatura universal. En 1957, abre sus puertas el club The Cavern, en la ciudad de Liverpool, donde The Beatles ofrecerían sus primeros conciertos. En 1959, llega al mundo la cantante nigeriana Helen Full Saidadou, mejor conocida como Shadei. Para 1964, el legendario club de rock Whiskey A Go Go abre en Sunset Street Boulevard, en West Hollywood, California. Para 1985, el medio hermano de David Bowie, Terry Burns, que padecía de esquizofrenia, se suicidó acostándose en las vías del tren en la estación del sur de Coulson, en Londres. Tres años después, en 1988, Faith, el disco debut de George Michael, encabeza las listas de popularidad de Estados Unidos. En 1998, la banda Coldplay da el primer concierto de su carrera, pero bajo el nombre de Starfish. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM